No es necesario que la población utilice mascarillas, no tiene ningún sentido que la población ahora mismo esté preocupada por si tiene o no tiene mascarillas en casa, ninguno. Es una opinión que ha expresado la OMS y que han expresado otros países. Por lo tanto es importante que la población no asuma mecanismos de protección que pueden no tener sentido. Es operar ahora en el norte de Fronau y Panko y el enemigo de Lichtenberg-Marlsdorf-Karlshorst. Con el ataque de Steiner va a ser todo en orden. Mi Fuehrer, Steiner. Steiner no podía ser suficiente para el ataque. El ataque de Steiner no hacieron. Lamentablemente del enemigo de los espectadores. Cuando se muera se hagan un ataque presidencial. El ataque de la la oreja. El ataque de los espectadores a las pocas. ¡El enemigo del ataque de la extensión empieza a la construcción! La manera es la instrucción que no hay que piense en la izquierda! Tras la libertad de la izquierda! Los cortan de la izquierda! ¿Oyos康, los cortan? ¡Gracias! 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 Es hat mich jene Widerstand in den Welt gelegt! Es hatte gut daran getan von Jahren alle Hör-Offiziere liquidieren zu lassen wie Stalin! Ich war nie auf einer Akademie und doch habe ich allein, allein auf mich gestellt, ganz Europa erobert. ¡Verdad! ¡Voral al principio! ¡Verdad! ¡Ave un gran rollo del local! ¡Ave de verdad! ¡Los ganan dinero! ¡BQue quieran! ¡No, no, 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 no! El pecado está perdido. Pero si, mis señores, que se me quedo por el lado, se arroba a la gente. Me llame una caja a mi cabeza. Salme, lo que quieras. Gracias por ver el video.